¡Ahí te encontré! ¡Ay! 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 ¡Te estaba buscando el motorrá, mi vida! ¡A fin te encontré! ¡Ven acá! ¿Qué tú haces aquí? ¿Qué tú haces aquí? Mechi, estoy súper contenta porque me voy a hacer un procedimiento. ¡Ay! ¡Qué bueno, mi vida! ¡Ya era hora! ¡Ya era hora que te lo hiciera! Porque tú tienes la cara esa muy fea. Porque tú tienes la cabeza de huevo. Aquí hay que achatártela, ¿me entiendes? Mechi, que no me voy a hacer nada en la cara. ¡Ah! Entonces... ¡Ah! ¡Ya lo sé! ¡Lo sé! ¡Lo sé! Sí, te la tienes que hacer porque la tienes llegando al suelo. ¿Te parece a mi tía Eulalia? Que ella fue campeona de dominio del balón de fútbol. Pero claro, ella entrenaba con las bellas. ¡Ja, ja, ja! ¡Le va a caer por el suelo! Mechi, que no, que no. Que los senos no me los tengo que hacer. ¿Están perfectos? ¿Cómo que perfectos? Tienes los senos hechos tierra. Mechi, ven acá. No hay nada que hacer. ¡Ah, va, mi vida! ¡Qué cosa tan bonita! Es verdad. Los senos perfectos. Tienes que hacer nada. Pero yo no entiendo. ¿Qué vienes a hacerte aquí? Mechi, me van a hacer una liposucción. Y nada. Yo nunca pensé que tú fueras a hacer eso. Que descarada. Si Yuran se entera, te va a caer a palo. ¿Y quién es? Cuéntame. Es un médico de aquí, de la clínica. Un médico. Pero niña, mira que tú eres bicha. Y descarada. Claro, es un médico que tiene el dedito. Y Yuran que está tomando malo. Claro que sí. Y ven acá. ¿Cómo es que te lo hace? Cuéntame. ¿Cómo te hace eso? Súper sencillo. Te tiran para la camilla. Te la succionan todas de una. ¡Echale! 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 Mechi, déjame explicarte. Siéntate, siéntate. Te succionan la grasa y lo que te sobra te lo ponen en los glúteos. ¡Uf! ¡Ay, la grasa! Ay, chica, pero... ¿A mí tú sabes qué? Yo estoy preocupada porque yo no tengo grasa. Ni tampoco tengo dinero. Pero ya sé lo que voy a hacer. Voy a hablar con Bazooka. Porque nosotros tenemos unas huequitas que íbamos a matar a mí en Navidad. Lo que voy a hacer es coger esa grasa y la voy a coger para ti para mí para que no hagas la transferencia. Que así no sale más económico. No, no, no. Pero no te preocupes por eso, Mechi. En serio. Aquí en Michael Meri Soger están los mejores planes de financiamiento. Lo puedes pagar poquito a poco sin estrés. Y lo otro es que aquí están los mejores médicos de la Florida. Quiere decir, mi amor, que te van a dejar el cuerpo de tus sueños. Pues entonces, ¡que me la succione! La grasa. Niña, ¿quieres tirarte una foto conmigo antes de que te la succione a ti? ¡Ay, dale, dale! ¡Gracias! ¡Gracias!